bueno mis amigos miren así es como se celebra aquí un 2 de noviembre aquí en el paraíso en pueblo del paraíso miren aquí estamos comprando coronas para ir a enflorar saben que todos todos enfloramos a los queridos seres que ya están muertos y ya partieron así que miren díganme ustedes si ustedes fueran cual escogieran cual les gusta así es mis amigos que les vamos a compartir unas imágenes de aquí del cementerio de el paraíso cómo se vive un día lo finado aquí en el pueblo vamos a llevar a todo cuánto cuesta así es que mi amigo les vamos a compartir unas imágenes y eso cuánto cuesta dos coras mire está bonito cuando pasemos vamos a ver porque queremos ir a enflorar también al cementerio de chalat vaya bueno mis amigos vamos a compartirle estas imágenes aquí aquí vamos entrando esta es la cerca de aquí del cementerio del paraíso vean cuántas ventas de coronas de rosas es de material plástico material plástico todas las coronas vamos a ver aquí hay ventas de todo vamos a ir a ver si los dejan entrar así grabando porque a veces no dejan entrar grabando pero nosotros vamos a ir a ver si los dejan entrar grabando aquí ok así es que esperamos que sigan viendo este vídeo bueno mis amigos miren vamos a entrar y vamos a ir a coronar aquí los familiares a mi mamá y a mi papá este ahorita les voy a mostrar un poquito de aquí de aquí adentro y pues pero les guste sólo quería la idea sólo es mostrarles cómo es qué es que aquí se vive el día 2 de noviembre el día de los finados para que se recuerden ustedes cuando estaban aquí venían a enflorar ok este es el cementerio del paraíso chalatenango vamos a mostrarles también imágenes de el cementerio de allá de chalatenango así es mis amigos que los vamos a dejar bueno los nichos de mi papá de mis padres estoy compartiendo este vídeo porque pues tenía varios años de no venir aquí el cementerio este porque no he estado aquí en el país pero le quería compartir aquí las imágenes de cómo se vive aquí en el cementerio del paraíso el día 2 de noviembre el día de los finados así es mis amigos que espero que les gusten las imágenes y se recuerden cuando ustedes estaban aquí podían venir a enflorar a sus seres queridos que ya partieron así es que les vamos a mostrar unas imágenes con el drone y espero les guste me leen me gusta se suscriban y comenten así que los miramos un saludo Amén. 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 Bueno, mis amigos, ya les compartimos unas imágenes allí con el drone. espero les haya gustado espero se recuerden de cuando venían a enflorar así es que con estas imágenes les voy a enseñar unas imágenes más de allá de la salida y pues los vamos a ir despidiendo de aquí del cementerio del paraíso de este 2 de noviembre el día de los finados le llaman ustedes saben más así es que los veo en el próximo video, solo les voy a mostrar unas imágenes más de allá afuera y espero les gusta les guste este video y se recuerden así es que los veo en el próximo bueno mis amigos como les dije con estas imágenes los vamos a ir despidiendo de aquí del cementerio vean, recuérdense cuando estaban aquí siempre vendían vendían comida, miren ahí están las coronas otra vez así es que si no han venido a enflorar pues los invitamos a que vengan a enflorar así es que con estas imágenes los vamos a despedir de ustedes espero les guste se suscriban y hasta el próximo video así es que es